y chicos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo os voy a enseñar hoy una de esas joyitas que jamás salieron para master system que tengo aquí el nba jam este juego jamás como digo salió para master system que puedo contar de este nba jam bueno para los que no lo conozcáis es un juego de baloncesto obviamente y este juego bueno pues es proveniente de la recreativa es una conversión de la recreativa y el nba jam bueno pues si no si no lo conocéis es un juego que era por así decirlo como jugar a baloncesto con superpoderes vale porque bueno creo recordar si no recordaban se podría meter canastas de 8 puntos desde lejísimos se podían dar super saltos también ya bueno por encima de la canasta era la verdad que era bastante divertido jugué en su día la recreativa pero la verdad que no lo no lo tengo muy muy claro ahora mismo que pone por aquí detrás bueno mates increíbles bala de cañón tomahawk y helicóptero entre otros potencia turbo para robos a la velocidad de la luz y rechazos alucinantes salva tu partida con password y bueno poco más manejas 54 estrellas de la plantilla de la nba la plantilla de nba de mediados de los 90 vale este juego como digo no salió jamás para master system este juego es un release que se llama que no se lanzó y lo que se desconoce un poco si es un prototipo o no yo por lo que jugado y por lo que he leído comentan que está está completo qué más que más decir de este juego bueno es un juego dos jugadores dos contados vale es decir no es en un partido de baloncesto normal que son cinco jugadores contra otros cinco es un partido en el que son dos contados se puede jugar a dobles vale y qué más bueno este juego la fecha que tiene es de 1994 entonces se supone que a lo mejor iba a ser lanzado más o menos a la vez que la versión de game gear y quizás la versión de mega drive pero no sé por qué al final no lo lanzaron supongo que a lo mejor la master system estaba ya medio muerta o consideraron que este juego pues no iba no alcanzaba las expectativas o a lo mejor habían lanzado a los otros anterior anteriormente y no habían vendido bien quien sabe desarrollado por iguana entertainment y originalmente la recreativa por midway vale y distribuido o iba a ser distribuido por acclaim acclaim distribuido la recreativa y la versión de mega drive si no recuerdo mal vale bueno si no lo digo bueno es un detalle que tampoco tiene importancia vale como digo esto es un juego esto es digamos la repro digamos de un juego que no salió vale entonces bueno no no lo llamemos repro llamemos simplemente edición física de un juego que no salió y bueno pues esta es esta es la carátula que ya lo habéis visto el lateral si no lo veis lo cambio un poquito y la parte de detrás vale y luego por dentro pues tenemos como siempre el cartucho y las instrucciones y nada pues como siempre en estos vídeos ahora les voy a enseñar un pequeño gameplay nada voy a echar una partida y yo tampoco soy muy bueno en el tema de los juegos deportivos la verdad no me gusta mucho quitando los de coches pero recuerdo que este nba jam si me gustó mucho en la recreativa así que nada vamos a por el gameplay venga bueno chicos pues nada estamos aquí con el gameplay de este nba jam recordar como os he dicho que es un juego que nunca salió vale para para master system y esto es un juego un release vale no sé hasta qué nivel está terminado el juego según dicen está terminado del todo y bueno pues vamos a vamos a darle a continuar a continuar a jugar vamos a echar un bueno vamos a ver las opciones timer speed drone difference tag mode bueno tendría que ver algunas algunas cosas el tiro el botón 1 el pase el botón 2 ok soy muy muy malo a los juegos deportivos de este tipo y a los juegos de baloncesto también en general vale entonces bueno creo que va a ser entrar a las inicias así que la partida va a ser algo corta vale ya os lo avanzo vamos a elegir sacramento inesota vamos a ver chicago scotty pippen venga va a los chicago bulls tiene nombres originales parece ser y fotos nada joder que malo no como atapón pues nada hombre 2-2 va va dentro y que cabrón la ha empujado totalmente ah que malo porque brilla la pelota pues se ha salido venga se ha salido la pelota jaja lo que no se es porque brilla vale ahí que cabrones joder joder me ha entrado directa esa bueno vamos a ver venga va ole toma que bueno esto es lo que me gustaba de este juego la verdad es que el control es bueno es un poquito ay que cabrón es un poco pestosillo pero bueno eh la costumbre así venga va desde aquí ole pedazo de triple recuerdo que había de 8 puntos eh canastas de 8 puntos pero bueno oh que cabrón que cabrón ahora diferencia de 3 ah ahí va joder joder hay eso me pasa por fiarme agua en la leche eh falta venga vaya voy a perder el partido descaradamente joder venga va toma toma no está mal no está mal no está mal cago en la leche donde vais eh coge la pelota venga que cabrón que cabrón ole ahí venga va lo que no sé es como se cambia de jugador ajed joder nacho no cambia de jugador es lo malo no sé cómo se hace Venga, va, vete aquí, vamo, métete ahí, venga, a ver, nada. Hostias. Nada. Joder. Joder. Joder, espaldas. Bueno, la música no está mal. Así un poco de caña, de acción. Esa no se puede salir, coño. Bueno, eso ya es ir muy sobrado, venga ya. Venga, venga ahí. Se lo había quitado. Bueno, por cinco segundos. Nada. No tires que no te va a dar tiempo. Bueno, pues medio tiempo. Venga, vamos a echar el partido entero. No sé, ahí está. A ver si la recupero un poquito. Eh, eso falta. No, 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 no. Es que no, los rebotes los llevo muy mal, eh. Bueno. Venga. 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 Bueno, macho. Venga, cerro. No, macho. Bueno, macho. Vamos. Voy a defender allí. Venga a ver si... Que hagan algo distinto Joder Si es que luego meten todas Estos cabrones Hombre Venga Venga Joder, pero si es que la pillan siempre Cabrones Olé Joder Hombre, ahí le he recuperado una Joder Si es que me la roban todas Bueno, venga, va Joder Y como cojones se hacen en los especiales A ver El otro jugador La quien defiende Bueno Sí, claro Y lo meterá Claro Claro Si es que se salen hasta esas Que son las fáciles Cojones Bueno 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 chavales Vale, si pensáis que soy malo Os reto a que juguéis Vale Y me demostréis que sois capaces de ganar El partido a la primera Porque yo no entreno con esto A ver si os vais a pensar que es que entreno también Yo a mí me da igual salir perdiendo en los vídeos No gano nada con esto Seguro que alguno lo piensa Venga, va Desde ahí Toma ya Pero bueno Pero si es que aquí no hay falta ¿Dónde están los árbitros? Están allí Sentaditos Mírale Venga, va Ahí Uli Venga, para adentro Bueno Puede ser que Bueno, ahora que no metes ninguna ¿O qué? Bueno, pues 61-43 Chavales Dallas wins Como he dicho Soy muy malo a estos juegos A ver Lo he dicho Como soy muy malo a estos juegos Nada Os reto a que juguéis A ver si sois capaces de ganar a la primera ¿Vale? Es un juego Bueno Yo creo que es posible Pero bueno Sin conocer el juego Nada Esto es lo que hay Espero que os haya gustado Este juego Es un juego un release La verdad es que no está No está nada mal Si os gusta los juegos de baloncesto Bueno Por esas pequeñas joyitas Que hay para Para Master System Que no hay mucho Es decir que yo no he probado Ningún juego más De Master System De baloncesto Así que En ese aspecto Bueno Ya Ya los iré probando En sucesivos vídeos Para que lo veáis Así que nada Chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!